Ya estamos próximos a celebrar las fiestas de carnaval, sin embargo ya son diferentes actividades que se están viviendo en todo el territorio nacional y para ello es importante que usted conozca cuáles serán estos operativos en torno a seguridad ciudadana para todos los bailarines, para todos los visitantes que se estén trasladando hasta diferentes puntos, turistas nacionales pero también extranjeros que llegan hasta nuestro país. Pues estaremos conociendo estos puntos, la cantidad de efectivos policiales en todo el territorio nacional, en diferentes ciudades, en puntos estratégicos pero también en las carreteras, a continuación junto a Wilfredo Chávez, el viceministro de seguridad ciudadana que nos está acompañando en esta ocasión. ¿Cómo está? Buenos días, un gusto que nos está acompañando y sobre todo para hablar acerca de este tema tan importante como es seguridad ciudadana, seguridad para estas actividades en carnaval. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días, estamos presentes acá para justamente informar a la población del país, los alcances que tiene nuestra campaña del carnaval seguro a nivel nacional con una participación extraordinaria de la policía boliviana y la coordinación que se realiza con gobiernos municipales, departamentales y los municipios, organizaciones sociales, estamos hablando con entidades de la sociedad civil para garantizar un carnaval que no tenga contratiempos y que más bien sea un carnaval de alegría en el país en los siguientes días. Se tiene previsto en estas diferentes campañas por parte de los efectivos de la policía boliviana, en coordinación con municipios, gobernaciones, no solamente evitar el consumo de bebidas alcohólicas, hechos de tránsito, también es de promover ciertos valores. ¿Cuáles son estos valores? ¿Cómo se estará implementando esto? Así es, a margen de la disposición del Comando General de la Policía y del dispositivo que se va a realizar en todo el país, queremos promover una campaña que busca que no hayan excusas para la violencia, es decir, sin excusas y sin violencia. Es una alianza estratégica que hace el Ministerio de Gobierno a través del Vice Ministerio de Seguridad Ciudadana con gobernaciones, con alcaldías y con la sociedad civil, está la Fundación Viva apoyando, entre otros, esa iniciativa nacional, a objeto que se prevenga, se concientice a la población sobre los efectos del consumo de alcohol, que se hable de tolerancia, que se hable de perdón, de unión, de paz, felicidad en la familia, que sean días de familia, que no sean días de alcohol en realidad, que hayan días de compartimento alegre, que no necesariamente está vinculado de ninguna manera, perdón, a la violencia. Queremos que sea un carnaval tranquilo y empezamos esta campaña en el carnaval, no solo por el carnaval, sino que se sostenían los siguientes meses, a objeto que tengamos, nosotros, fiestas tranquilas, pero también un país tranquilo, excluyendo la violencia de la agenda que infelizmente se ha dado en casos de investigación policial o investigación del Ministerio Público. Entonces, una campaña que se va a adherir a todo el movimiento enorme policial que hacemos, empezando hoy en Compadres en diferentes lugares del país y, bueno, que se va a prolongar hasta después del curso de cursos, el siguiente fin de semana, en dos semanas más, en la ciudad de Cochabamba. Son dispositivos que se han realizado, control de carreteras, control de bebidas alcohólicas, control de las fraternidades. Vamos a coordinar en unas horas más, estoy llegando en este momento, saliendo acá a Oruro, para coordinar con un equipo interinstitucional el cumplimiento de esta novedad que ha surgido con la ley seca de 16 horas en la ciudad de Oruro. Vamos a coordinar y ver cómo implementamos esta medida normativa en la capital de los doctores. Obviamente, coordinar cómo está la videovigilancia también allá para ver que las cámaras funcionen, el trayecto esté protegido, más de 2.000 efectivos dislocados en la capital del folclore, por devoción, obviamente, a la Virgen, se dice más de 200.000 personas, 300.000 se habla. Entonces, tenemos que estar a la altura de aquello y con las experiencias de años anteriores, vamos a prevenir cualquier contratiempo que se pueda presentar en el siguiente carnaval. Lo estamos haciendo oportunamente, hoy es todavía jueves antes del carnaval y queremos que todo sea normal ya en el festival de bandas, el último convite, las promesas, el festival que se hace de los hermanos de los pueblos indígenas originales que llegan el jueves siguiente, en fin, todas las etapas del carnaval de Oruro. Y a nivel nacional, el cambódromo está protegido, el corso de corzos, la entrada paseña, los corzos infantiles, el giscanata, todo lo que es Tarija, lo que es Potosí, todo el país. Claro, es una fiesta para pasarla en familia o con sus amigos, es una fiesta para poder disfrutarla y que no se vea opacada por el excesivo consumo de bebidas alcohólicas. Es por este motivo que en Oruro también el 2 de marzo se estará controlando de manera excesiva el expendio y consumo de bebidas alcohólicas, ¿cierto? En Oruro tan solo son 2.000 efectivos policiales. En todo el país, ¿cuántos efectivos estarán en diferentes puntos? Puntos estratégicos, en las carreteras también, para controlar y prevenir, evitar hechos de tránsito como el que hemos tenido en pasados días. Así es, estamos en el plan Contempla, el plan nacional, 12.025 efectivos policiales que van a estar dislocados, tomen en cuenta que trabajan a turnos de relevo, entonces son 12.000 que van a estar en el momento trabajando, pero como son oportunos yo creo que mucho más efectivo desplegado en las actividades, en las carreteras, en la prevención y claro la orden es que todo el efectivo policial esté alerta para cualquier situación de emergencia que pueda ocurrir, ¿no? No solamente por los carnavales, no por ahí una emergencia de lluvias, algo que puede pasar, Dios quiera que no ocurra aquello en estas fechas y que nuestra policía, bomberos, estos más también están alertas en todas sus unidades, van a estar atentos a los llamados y también pedir a los hermanos de los medios de comunicación, si saben algo nos avisen de primera mano para acudir, porque muchas veces la noticia llega por ahí y queremos estar siempre presentes y rápido. El Ministerio de Gobierno pleno, a disposición, vamos a estar, no sé, donde nos dispongan, tal vez en Oruro, o no sé, donde nos digan, vamos a estar esos días también trabajando, o aquí en La Paz, trabajando y coordinando personalmente las labores de seguridad que van a haber en el país. Viceministro de Oruro, justo para la entrada, incluso para el segundo y último convite, también se ve gran cantidad de efectivos policiales controlando, que no ocurra nada, tanto a los danzarines como a los visitantes. Pero, ¿cómo se va a estar trabajando en las carreteras, en las terminales de buses, controlando también el estado de los buses, el estado del chofer, que también es importante, corresponde también por la policía boliviana? Por supuesto que sí, se ha, ayer estaba, en Santa Cruz, se ha verificado el éxito de un sistema de control de la salida de las terminales, un control ya, con la ayuda de la tecnología, con fotos, imágenes, todo, de los conductores, del número de pasajeros, que ya no se sumen pasajeros al paso, se hace un control riguroso del ingreso y salida, cómo tiene que ir y salir al bus, el control mecánico, que las llantas estén en buen estado, aunque no correspondería efectivamente a nuestra policía como tal, hacerle a todos los buses, vamos a hacer un extraordinario trabajo, ya a nivel nacional, dispositivo, lo ha explicado el comandante el día lunes, que justamente se va a redoblar, o más que redoblar, se va a multiplicar, el trabajo de controles en carreteras, empezando la Paz Oru, que era antes la vía más peligrosa, vamos a reforzar el tramo Oruro-Potorsí, donde han habido hechos los más lamentables en el país, en este tiempo, enero y febrero, que han enlutado, y dentro de las demás rutas va a haber un control permanente, lo que queremos pedir a los conductores, medidas preventivas, no conduzca si está bebiendo, está consumiendo bebidas alcohólicas, no lleve a sus niños a lugares de desprendido público, no lleve mucho dinero, no esté en la noche circulando, exponiéndose al delito, los delincuentes busquen estas ocasiones, queremos un carnaval tranquilo, la policía va a estar en todos los lugares, y bueno, los números habilitados son el 110, 119, estos más que están siempre obviamente a la alerta ciudadana, y también el efectivo policial, a cualquier efectivo policial, hay que reconocer si existe algún altercado, violencia intrafamiliar y otros, porque les reitero, estos días para nosotros no son de descanso, van a ser totalmente de trabajo. Nardo trabajo, en la terminal de buses y en los buses, ¿se estará controlando que no vaya gente específicamente en los pasillos? Sí, por supuesto, el que habilitan al medio, vamos a dedicar a un control específico en diferentes lugares, y en lugares también, digamos, la gente comilla sorpresa, tiene que haber controles de ese tipo, para que no quieran burlar, no hay ocurre el accidente, entonces queremos evitar que haya este tipo de situaciones, además también, por otro lado, en las terminales, evitar que los costos de los pasajes sean excesivos, se cumpla la tarifa para bien del pasajero, es una campaña que se realiza en todas las trancas y terminales, nuestro efectivo policial, también estamos revisando que no viajen menores de edad, sin el permiso, sin el permiso, obviamente, para evitar la trata y tráfico, entre otros componentes, así, es un operativo realmente grande, que queremos que funcione, y se está coordinando justamente, empezando con este carnaval de Oruro, en esta jornada, y un par de horas más estoy fuera allá, y vamos a estar dando una conferencia de prensa, y verificando in situ, lo que ha estado ocurriendo, y lo que va a ocurrir en el carnaval, y en la casetera. Es decir, esta jornada, ya empiezan con estos controles, y se estarán intensificando en próximos días. Así es, han empezado en el lunes, ya todas las semanas se han preparado, hoy estamos en Oruro, verificando cómo está el camino, cómo están los controles, estamos en la misma ciudad, viendo la videovigilancia, viendo los lugares que van a ser privilegiados, obviamente hay autoridades, hay cosas de ese tipo, pero también todo el circuito del carnaval, desde la salida, hasta los pies de la Virgen del Socavón, la Virgencita, y vamos allá, hasta ahí todo el tramo vamos a recorrer, y vamos a dar la seguridad necesaria a esta festividad, pero no solamente a ella, a todas las grandes que existen concentraciones, en estas épocas del carnaval. ¿Cómo se estará trabajando con los sistemas de monitoreo? ¿Están las 24 horas operando? Sí, los que tienen instalados, sí, vamos a verificar de Oruro, nos han informado 180 cámaras de seguridad, que están al momento funcionando, 80 estarían diseminadas en el trayecto del carnaval, vamos a ver qué funciona aquello, el centro de control que tienen, ya con el BOL 110, que es un proyecto nuestro, vamos a más que duplicar este sistema, pero mientras tanto, estamos este año más, con el sistema local que tiene la alcaldía, y sobre esa base, vamos a poder efectivo, poder hacer un trabajo conjunto, como les decía, para garantizar seguridad, a todos los pobladores, visitantes, amigos que van a ir al carnaval. Viceministro, una vez más, por favor, si podríamos recordar los números telefónicos, para que la población, en caso de que exista alguna emergencia, pueda comunicarse. El número tradicional es el 110, es el 119, que es bomberos, y otros números locales, que existen también de emergencias, para el llamado y el auxilio ciudadano, estamos expectantes a que la gente nos ayude con la prevención, nos ayude con no consumir alcohol, y si lo hace, está el chofer seguro, debe ir a la persona que no consume alcohol, en el extremo, puede hacer las veces de conductor. Pedimos la población conciencia, pedimos, sé que el pueblo boliviano es un pueblo respetuoso de la ley, y pues haremos eso en este carnaval, queremos invocar en últimas, a ese corazón que tenemos los bolivianos, para que no exista malestar, ni exista luto después del carnaval. Y que sea una bonita fiesta, una bonita actividad, que no se vea opacada, por hechos de tránsito, por el excesivo consumo de bebidas alcohólicas, gran control que se tendrá en todo el territorio nacional, pues hemos conocido de qué manera estarán trabajando estos 12.025 efectivos policiales, que estarán en diferentes puntos, pero también en las carreteras. Vice Ministro, muchísimas gracias, entendemos que ya está por partir, que tiene que partir a Oruro, para cumplir también con estas diferentes actividades, y constatar que todo esté en óptimas condiciones, al 100% para poder recibir a los visitantes. Así es, así es, muchas gracias por la entrevista, nos estamos viendo en Oruro en un par de horas, gracias. Hasta una próxima oportunidad, que tenga buen día y buen viaje también. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias.